El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó este martes una resolución en la que insta al gobierno de Daniel Ortega a entablar negociaciones significativas e inclusivas con la sociedad civil y la oposición para aprobar a más tardar en mayo reformas electorales que garanticen unas elecciones legítimas. La resolución fue aprobada con 20 votos a favor, 18 abstenciones y 8 votos en contra, demanda la liberación de los presos políticos y condena la represión y los actos violentos de intimidación contra la población. Las delegaciones de México y Argentina que anteriormente se habían abstenido esta vez votaron a favor del texto que pide que las elecciones cumplan con las normas internacionales incluyendo la observación nacional e internacional. El pasado 23 de febrero el Minsa inauguró con bombos y platillos una casa materna en el edificio confiscado a confidencial por el régimen de Daniel Ortega, pero un mes después un equipo periodístico pudo comprobar que el local se encuentra totalmente vacío. Ninguna embarazada llega a solicitar consulta médica y el centro se mantiene custodiado por dos agentes de las fuerzas especiales de la policía, quienes fugen a la vez como recepcionistas. Una funcionaria del Minsa alegó que el local estaba vacío porque las usuarias mujeres embarazadas del Distrito 1 solo pueden llegar con cita previa canalizada por el Centro de Salud Roberto Herrera. Algo similar ocurre en el Centro de Atención para Personas con Adicciones de Alcoholismo y Drogadicción, instalado en el edificio confiscado al canal 100% Noticias, que se encuentra vacío sin atender a pacientes. La única diferencia es que los policías se resguardan desde el exterior y no trabajan como recepcionistas. Lea la crónica completa sobre los edificios confiscados por el régimen de Daniel Ortega en nuestro sitio web confidencial.com.ni. El Ministerio de Salud informó este martes sobre un fallecimiento por COVID-19 en la semana del 16 al 23 de marzo, para llegar a 24 semanas consecutivas, en la que registra solo una muerte en sus reportes semanales. La autoridad sanitaria aseguró que en este periodo se dieron 47 nuevos casos positivos de COVID-19. Según el conteo oficial del MinSA, desde que se reportó el primer caso de COVID-19 hace un año, se suman 6.629 casos positivos y 177 muertos, contrario a las cifras que ofrece el Observatorio Ciudadano de 13.278 casos sospechosos y 3.009 muertes. Mientras tanto, el Comité Científico Multidisciplinario registra una sobremortalidad de 9.000 personas por neumonía, infarto, diabetes e hipertensión que son atribuibles a la COVID-19. Dos organizaciones nicaragüenses de transgéneras y personas transgénero y la Mesa Nacional LGTBIQ de Nicaragua exigieron justicia por la muerte de Lala, la joven de 22 años brutalmente asesinada por dos hombres el pasado 3 de marzo en el municipio de Somotillo, Chinandiga. Lala murió después que Bernardo Pastrana y Jorge Mondragón la arrastraron atada a un caballo a lo largo de 400 metros y la lapidaron sobre el camino rural de la comarca La Ceiba, según la acusación del Ministerio Público. La presidenta de la Asociación Nicaragüense de Transgéneras, Ludwika Vega, apunta que el año pasado registraron 25 casos de violencia contra mujeres trans y este año ya suman seis. El miembro de la Mesa Nacional LGTBIQ, José Ignacio López, dijo que desde las protestas sociales de 2018, la violencia y la impunidad que promueve el régimen de Daniel Ortega ha causado el repunte de los casos de discriminación. La Organización Estudiantil Acción Universitaria exigió a las autoridades de la UNAM Managua el reintegro de 82 estudiantes expulsados por su participación en el levantamiento cívico de abril de 2018. En una carta abierta dirigida al Consejo Universitario de la UNAM Managua, el movimiento estudiantil denunció que las expulsiones no se dieron bajo los procedimientos legales y reglamentarios establecidos. También explicaron que las sanciones eran por un año y los estudiantes ya llevan dos años expulsados, mientras sus registros académicos fueron borrados. De acuerdo con el informe del Movimiento Estudiantil de los 82 estudiantes expulsados, al menos 69 desean regresar a los salones para terminar sus carreras universitarias. Les recomendamos la columna de opinión de Carlos Fernando Chamorro en Confidencial.com.ni sobre las mentiras de Ortega y la tragedia humanitaria de la COVID-19 que dejó más de 9.000 muertos en los primeros 12 meses de la pandemia.